¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esperamos que... ¡Muy, muy bien! El video de hoy se va a tratar de un reto, y es que vamos a ver quién prepara la mejor Taki Pizza que pueda existir en el mundo. ¿Taki Pizza? Escucharon bien, la mejor Taki Pizza, y es que pueden preparar la pizza como ustedes quieran, pero hay un ingrediente que debe de llevar, y como el nombre lo dice, tendrá que llevar Takis. Y yo pensé que iba a poder otra vez hacer otra pizza como el video anterior, pero ahorita no me lo esperé que fuera a llevar Takis. Exactamente, ¿estás listo? Porque yo sé que a David le encantan los Takis. ¿A ti, Jenny? ¿Te gustan los Takis? Eh, un poquito, no mucho. Ya hice un Taki Pizza en el otro video. Pues, este sería tu segunda pizza de Takis, y espérense, porque lo mejor va por comenzar. Solo, si recuerdan, David, cuando hicimos la primera vez la pizza, David no se la comió porque no le gustó. Oh, sí, es cierto, sí me acuerdo, David. ¿Sabes por qué? Porque Jenny me lo puso quemada. Si lo ven, otra vez está negra, imagínate. Ah, pero espérense, tranquilos. ¿Ya vieron? Tenemos un invitado especial, y probablemente ese invitado sea el ganador de este reto. Hola, Melani. Melani va a ser parte de mi equipo, o sea que Jenny va sola, David solo, y Melani va conmigo. No, no, no. Es una desventaja. No, yo... Es como una y dos contra uno. Pues va a ser dos contra uno, así que se tienen que poner las pilas. Ok. ¿Cómo lo crees? Yo ya tengo algo como en mente a lo que estoy viendo aquí en los ingredientes. No se lo imaginan a lo que yo traigo. Estoy viendo algo nuevo. ¿Plátanos y frijoles? Exactamente. Va a haber muchos ingredientes acá nuevos que podrán usar. ¿Y sabes cuál es la mejor parte, Jenny? ¿Cuál? Que ellos serán los jueces, y ellos van a decidir quién fue el ganador de esta pizza. Porque voy a subir la foto en Instagram en modo de encuesta, y ustedes van a decidir si ganó el team de Dani, el team de Jenny, o el team de David. Yo sé que ustedes van a apoyar al team de Dani, porque vamos Dani y Melani en el mismo equipo. No, yo sé que ustedes van a apoyar al team Jenny. Team David para los boys. Pero espérense, espérense. Antes de pedir el apoyo, primero vamos a ver qué tal son cocinando. Bueno, yo lo que voy a hacer, lo primerito que voy a hacer, es que la voy a expander un poquito, por la razón de que le quiero poner queso alrededor. Oh, queso de hebra. ¿Tú, David, qué le vas a poner a la tuya, David, o le vas a querer copiar a Jenny? Primero, si ustedes no vieron, yo puse un círculo y lo dividí de tres, para que pongan tomerosos, hay tres quesos, o sea, cada... ¿Vas a poner tres diferentes tipos de queso? Sí, acá tengo dos, acá tengo uno, acá tengo tres. Oh, y Jenny... Va a ser tres en uno. Y tú, Jenny, o sea que eso que estás haciendo, va a ser el borde, va a ser de queso. Y Melani, Melani, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer el borde de queso como tu mamá? Yo creo que sí, ¿no, Melani? Si te descuidas, ya te amenazó la pizza. No, no, lo está haciendo bien, Melani. Yo quiero ver en los comentarios quiénes creen que Melani lo está haciendo bien. Miren eso, miren, eso yo como doblo aquí. Yo soy toda una experta, yo hacía pizzas antes. Oh, sí, tú tenías una pizzería, vas a decir ahorita. Yo tenía mi propia pizzería. Sabes que se va a poner bien chiquita esa pizza, ¿verdad? Vas a ver. Va a ser una mini pizza. Por eso queremos una pizza personalizada para cada quien, ¿no? Vean a David, vean a David lo que está haciendo. Está haciendo... Un cross que va a ser takis. El borde de takis. Bueno, la cosa es usar el takis. Esa es la cosa que yo lo que no estoy todavía pensando en cómo voy a usar yo el takis. Ahorita vamos a ver porque Melani va avanzada también. Dale, mi amor. Que si no le ayudas, vas a ver lo que va a hacer. Dale, mi amor. Mira, yo te voy a ayudar, Melani, ¿ok? Vamos a echar el queso. Vamos a poner una línea de queso, mamá. ¿Qué me estás poniendo esto? Pero no tanto, no tanto. No mucho. Ya, ya con eso. Expándelo. Eso, expándelo para allá y para acá. Miren, la mía no se puso muy chiquita. No fue mucho lo que le bajó de tamaño. No, está bien. Y ahorita lo que le vamos a pedir. Sí, desde hoy ya va avanzado. En la orilla, mamá. En la pera orilla. Como tu mamá, mira. Fíjate. Así, por la orilla, por la orillita. No en medio, en la orilla. Es más, Melani, tú y yo vamos a ser originales, ¿ok? Es más, la de nosotros no va a tener borde porque no le vamos a copiar a ellos. Yo y Melani la vamos a hacer original. No sé si ustedes pueden ver. Le acabé de poner salsa roja. Le voy a poner plátanos. ¿Plátanos, Jenny? ¿Plátanos en una pizza? Sí. David, ¿tú has comido una pizza con plátanos, David? No, no. Y como sé que no se lo van a comer ustedes, entonces me los agarro yo todos. ¡Paso, Mecha! Eso es algo nuevo. ¡Ojo! ¡Ojo con Melani! ¡Espera, Melani! ¡Espera! Todavía no pizza. ¡Taki! Como pueden ver, Melani tiene los taquis, pero ya hechos polvo. Y ya le está echando Melani ahí, ¿eh? Miren yo qué más le voy a echar. ¡No! ¡No! ¡Es increíble pesado! ¿Qué es eso? Miren, miren, miren. ¿Crema? Esto nos va a dar un dolor de estómago, pero bonito. Cremita como si fuéramos a hacer. Plátanos con crema y todo. ¡Pah! Ese es un tipo de pizza que yo no lo conocía, ¿eh? Pero vas a ver que te va a gustar. Y frijolitos. ¿Frijolitos negros? ¡Oh, bechazos! Eso se ve como que va a quedar, no sé. Una bandeja paisa, ¿no? Una bandeja paisa. Porque miren que hasta llevan cebollita. Miren, 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 miren. Lleva cebolla. Y sí, ¿eh? Miren. Y sí. Espérame, espérame que si yo me descuido. Melani, espérame, Melani. Espera, 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 espera. Ese queso no. Tienes que echar de este queso de acá. ¡Mira! ¡Bien! Todo en medio. Como les dije, queso abra, normal queso y queso reparo. Oh, ¿cuántos tipos de queso, Meli? Queso abra, normal queso que es un palo y un queso que es muy pequeño que voy a echar queso. Ahí viene y ya está poniendo el queso. Quesito en polvito. Adivinen qué más yo le voy a echar a eso. Ah, pues nada más le falta que le eches una tortilla ahí para que ya. ¿No? Le vamos a echar. ¡No, eh! Una arepa. Espérate. ¿Carne? ¿Esa carne no era de nosotros para mí y para Melani? Pues yo, como te están administrando, ya te pusieron jamón. ¡No, Melani! Espera, espera, Melani. Paso, Mecha, chico. Yo creo que Melani... No te metes a cocinar, te van a administrar tu pizza. Sí, no, ya. Éntrale. No, pero está bonita, está bonita la de Melani. Ya le puso jamoncito, taquis, queso. No, pues a mí está mejor, miren. Vean nada más, Melani. Hay que ponerle eso, Mecha, David. ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó con ese aguacate? Ay, aguacate. Ahí está. Espera, espera, espera. Me está amenazando. Ese aguacate trae chile. No es por nada, pero se está viendo muy rica esa pizza de Jenny. No es por nada. A ver la de David, ¿cómo va? Más o menos, más o menos. A ver la de Melani. No se va a poner taquis a esto. Ah, pues ese es el problema, que los taquis deben de ser un ingrediente obligatorio. Debe de ir. Ok, a ver yo veo. Primero te dejes de leche un poquito. Y su respectivo, piña. No, David. David nos copió, Melani. Melani. La piña, Melani. David te la quitó la piña, Melani. ¿Qué pasó? Bueno, Juan. A ver, venga, Paco. Échale un poquito ahí, Melani, de frijolitos. Yo a la mía le hubiese echado más aguacate, Melani. Más aguacate. Piña, ya va a echar Melani. Yo creo y pienso que yo aquí merezco como un poquito de queso mozzarella. Queso mozzarella. Ahí te va el queso mozzarella. Queso mozzarella. ¿Verdad? Como para que se le derrita. Ya como que la estoy mirando y como que digo que ya eché mucho. Ya estás echando mucho ahí, David también. Sí. Melani, no te vayas a olvidar de esta delicia, ¿eh? Esta delicia va para acá. Yo la de Melani es la que le estoy pensando. Pues hasta ahorita, la de Melani es la que más rica se ve. Vean a Melani cómo agarra esos chiles. Vamos a ver cómo agarra esos chiles. Se lo va a vaciar allá. Vean. ¡Ay, con la mano! ¡Qué obole! Vas a ver ahorita a Melani. Hay que lavarse las manos ahorita a Melani, ¿eh? Se va a pecar. No, Melani. Hay que lavarse las manos, Melani. ¡Y ese va a ver! Mira, David le está echando más salsa roja. ¿Crees que te la vas a poder comer, David? Esperen, esperen. Yo creo que a Melani le hizo falta más salsa roja. Espera. Vamos a componerla de Melani porque está muy... Ya va a estar como difícil componerla, ¿verdad? Ya es que eso tiene tanta. Esa cosa encima. ¡Loco! Pero por encima, por encima. Eso, eso, eso es un soprema. Y Daniel está echando más salsa. Pues sí, porque la de Melani no le echó lo suficiente. ¿Y carne no le vas a echar? Claro que sí. Ya todo lo que resta de carne viene para acá. Y lo tengo que echar, no con la cuchara, con la mano. ¿Por qué? Porque si no, no se expande bien. ¡Oh, my God! Se ve delicioso esto. ¡Uy, espérate! Que espérate, si ya no hay, David. Y para reforzar, necesitamos echar un poquito de jamón. ¿Ya lo quieres más, Chile? ¡Oh! No quiero más. ¡Crema! Bueno, ya, bueno, ya. La crema se olvidó. Ya me puedo olvidar. Ahora falta nada más. Ya. Ya terminé mi pizza. Mi pizza ya se fue, mira. El último de David's pizza. Si dicen, ¿no tiene taquis? No, pero no. ¿Acá le puse taquis? Ah, sí. Ya no mucha crema, porque a mí no me gusta la crema de pizza. ¿Por qué estás poniendo crema con jalapeños? Porque tu mamá también puso crema, entonces queremos... Pero no jalapeño. Ah, es que los jalapeños... Ni piña. El jalapeño es lo más rico de acá. A ver, ¿y quién va a usar el queso para derretir? Puede ser al principio, pero ya creo que ya no se va a poder. Yo creo que ya no se va a poder. Lo que vamos a hacer es echarle un poquito más de guacamole. Ahí está. Guacamole. Mira, y Melani ya le está echando el queso mozzarella. Eso, Melani. Ese sí, échaselo ahí. Repártelo ahí un poquito. Ya, no mucho, Melani. Ahora qué. Nada más este. ¿Este cuál es? Queso cotija. Mira mi pizza. No, esa es la mía. Y para terminar, el ingrediente especial. ¿Qué es? No le eches todo porque falto yo. Takis en polvo. Véanlo. Ah, pero miren lo poquito que le está echando Daniel. No, Daniel. No, porque Melani le echó al principio. Es una capa al principio y una al final. Bueno, Melani acabó su pizza. Vean qué deliciosa se ve esa pizza. Tú son de dices porque tú eres con ella. Pues claro, Melani está en mi equipo. ¿Verdad, Melani? Si no, yo hubiera dicho que no está comible. No, claro. ¿Cómo no va a estar comible? Ahorita vas a ver que la metamos al horno. Vean la pizza de David. Paso. Está como ñenguita. Esto es lo contrario. A esta le echaron de más y pasado. Y a esta no le echaron nada. ¿Qué pasó ahí, David? ¿Te faltaron ingredientes o qué? Ah, puse todos los ingredientes. Y vamos a ver la pizza de Jenny. Pero mira, ahorita me falta esto. Oh, es lo que te iba a decir, ¿eh? El ingrediente tiene que ir. Bueno, me tocó hasta lo último porque dije yo, pues ya dónde lo voy a poner. No tuve dónde más ponerlo, pero bueno. Esa pizza con plátano la debemos de probar, David. Y la vas a probar. La debemos de probar. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita vamos para el horno en 425 grados. Y ahorita van a ver ustedes el resultado de estas tres deliciosas pizzas para que ustedes califiquen. De una vez de antemano les voy diciendo que esta es la mejor. Y de una vez de antemano les voy diciendo que Melani le sigue echando más cosas a la tuya. Y frijol. Lo que tú no quieres. Melani, ya no más, Melani. Bueno, nos vemos ahorita en 15 minutos. Vámonos. Bueno, como pueden ver, aquí ya están todas las pizzas como tienen que estar. Y cada quien puso en la mesa la que más le convenía. Así que miren, quiero que por favor de una vez se deleiten. Así se ve mi pizza. Nombre Jenny. Ah, Jenny. Tampoco es que se vea muy acá. A ver, la de David, ¿cómo se ve? Pero comparación de todas. Yo creo que la de David también se ve, pero vean a la mala de Melani. Ahí está. Melani. Melani está orgullosa de su pizza. Bueno, yo digo que como Daniel casi no participó en preparar la pizza, que él por ahora sea el curado y nos diga cuál sabe mejor de sabor. Porque sabemos que ustedes van a estar clasificando en cómo se ve la pizza. Acá tenemos dos platos. Ok, perfecto. Ok, entonces de mi lado yo voy a dar la más chiquita porque... Te voy a dar el más mejor. Deme, deme la que ustedes quieran, póngala ahí por favor. Pero yo digo que cada quien primero pruebe la suya. Ok. A ver, David, pruébala, David. ¿Cómo está David? Del 1 al 10. Vean la cara de David, vean la cara de David. A ver, Jenny. Yo voy a decir algo. A ver. El aguacate lo puso mal. ¿No? ¿No te gustó el aguacate ahí? No, pero me lo voy a acabar para que miren. Porque tiene chile. Oh, ahí está. A ver tú, Jenny. Prueba la tuya. Prueba la tuya, Jenny. Yo nada más quiero que vean. Mira en ese corte. Se le vean platanito, los frijoles y el queso. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Jenny? A ver, a ver, Melani. Prueba la tuya, Melani. Prueba tu pizza, Melani. Melani no es capaz ni de probar su propia pizza. Le voy a dar una cosa. Mi pizza tiene muchos diferentes sabores. Tiene picante por causa del guacamole. Tiene dulce por el plátano. Ajá. Entonces, como que es una mezcla ahí, como que me gusta, no me gusta. ¿No te gustó mucho entonces? Estoy como en la mitad. Déjame, me lo pruebo. A ver, pruébalo, pruébalo. A ver, Melani, ¿vas a probar? A ver, Melani va a probar su pizza. Vean a Melani. Ahí está. ¿Está rica, Melani? Ahí está. Un 10, ¿verdad? Eso es todo. ¿Dónde está la orilla de Takis? Quiero ver esta que tenía. Oh, ahí tiene un Takis metido. Mira el mío. Y a ver, ¿túy? Y el mío. ¿Qué es eso? Oh, pero el tuyo no le pusiste a orilla. El tuyo no le pusiste a orilla. A ver, yo voy a probar primero la de Melani. Es mía. A ver, a ver, a ver. Yo agarro esta. Vete. Espérame, espérame, espérame. Vete. Espere. Mmm. Está buena. Tiene mucho chile. Está rica, pero tiene mucho Taki. La mía, la mía, la mía. Prueba la mía. La mía, la mía. La mía, la mía. A ver. La mía, la mía. Voy a probar de David. ¿Cuál me recomiendas, David? Esta. Esta. A ver. Está básica. Está básica, pero está buena. Nada de lo común. Mmm, está buena. A ver, ahora voy a probar la de Jenny. Vamos a ver. ¿Este pedacito me vas a dar? Es que... Ok, pues, una entera. Ok, gracias, Jenny. Ve a David. David, vean nada más esta, eh. Vean nada más. Deleítate, saboreala. Aprovechala. ¿Sí o no? Sí o no. Sí. Está muy buena. Te voy a dar a ti un 9, a David un 8 y a Melani un 10. ¿Qué? Está muy buena la de Jenny, la verdad, eh. Está muy buena. ¿Mía o no? Lo tuyo también, mi amor. Lo tuyo también está buena. Pruebala. ¿Qué tal, David? A mí no le gusta nada. Mucho aguacate. ¿Mucho aguacate? Sí. Está súper deliciosa la mía. Yo creo que toda la mía fue la mejor. Bueno, recuerden que ustedes van a tener la última palabra. Los espero en mi página de Instagram. Me encuentran como dani.fit porque ahí vamos a subir la foto y vamos a ver quién será el ganador y quién será el perdedor. Yo. Creo que debería de haber un castigo para el perdedor. Ustedes también ponen en los comentarios qué castigo o qué premio sería bueno. Bueno, no sé si llega a perder la pizza de Daniel, que por favor se coma el taqui más picoso. Bueno, ya sería Melani porque como Melani la preparó prácticamente por mí, si pierdo yo, pierde Melani. No. Yo creo que sí. Ahí está. Bueno, chicos, de nuestra parte eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Chao.